Hablamos de ruina de espina, hablamos de polvo de dedo Dile a las alturas, lo que quieras, regalemos Tomemos menos que el tiempo, se escribe, yo no sé En donde estamos, vamos con el niño, bebamos para luego Que al breaker pasa los días, que nos quedan para irnos Y va a un ser de tu amigo, guarda el verde, mi suspiro Manita, tu ciudad tuya Manita, tu ciudad tuya Manita, tu ciudad 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 Manita, tu ciudad